Paúl, tienes que adivinar en qué regalo estoy, ¿eh? Pues si solamente hay tres... A una, a las dos y a las tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos aquí a lo que es el malecón de Puerto Vallarta, donde vivimos nuestra ciudad, porque coméntales qué va a suceder. Venimos a ver el encendido del árbol navideño. Yo pensaba que no iba a haber árbol este año. Yo también pensaba que no, porque apenas hoy... Diles el día, coméntales qué día es, Mario. No sé exactamente ese me olvidó qué día estamos. Si todos me revisan, no hay problema. 15 de noviembre. De diciembre. 15 de diciembre, Mario. Y hasta apenas pusieron el árbol de Navidad, apenas hoy va a ser el primer encendido de árbol. Lo que pasa es que pasó todo lo que fue lo de la Virgen de Guadalupe, del 1 al 12 de diciembre. Y pues ahora ya sigue lo que es la decoración navideña. Y pues vamos a enseñarles un poquito de lo que hay aquí. Ahorita no tardan en encender el árbol. La primera impresión, que está más grande que en el año pasado. Está más grande que el año pasado. Fíjate que yo lo miro parecido, Mario. A las personas que no vieron el video del año pasado, vayan a verlo. De todos modos, ustedes pueden juzgar aquí mismo en los comentarios. El año pasado hubo pista de hielo, este año ya no hubo. Exacto. Pero de todos modos, les vamos a mostrar lo que es el encendido navideño del árbol de Navidad. Sí, vamos, vamos a ver si ya me lo empieza, vámonos. Lo que estaba mirando, que ahora pusieron un nacimiento, pero de tamaño casi real. Aquí les voy a enseñar este. Pues miren, un elefante yo pienso que sí está así, Mario. Ah, sí, casi, casi. Está grande. Luego también, Mario, les vamos a mostrar que están los Reyes Magos, que es una representación que la usan mucho aquí en México, que se festeja el 6 de diciembre. Aún no llegan. Como puedes ver, van en camino. En el elefante va el Rey Mago, no más que no sé. Y pues mira, el tamaño está chido. Sí. De todos modos, hay que mirar los otros también. Aquí está de frente, el elefante. Para que vean, y está la trompa. La trompa. Está bonito, ¿eh? Y pues acá está el camello. También tiene el tamaño real, ¿eh? Es tamaño real. Sí, lo verdad. Yo pienso que así están los camellos. Nunca he visto un camello, Mario, en persona, pero yo pienso que así están. Tendríamos que ir a Qatar. A Qatar, exacto. A la final, ¿ah, no? Mira, está del tamaño real, Mario. Sí, mira. Con el batillo estoy un poco alto. Este nacimiento está muy realista, está grande. Te voy a decir algo, un dato. Estas estatuas las hizo la misma persona que hizo la Catrina. Ah, la Catrina y calaveritas que había en el piso también, ¿verdad? Sí. Acá está el nacimiento completo. No, más que uno lo prende, Mario, porque pues en un cierto minuto va a empezar el encendido de todo, todo completo. Sí, exacto. Ahorita está apagado. El encendido de árbol navideño. ¿Va a haber el encendido? Ajá. Sí, ahorita lo van a encender. Ya ves, Pau, mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe. Es que hay muchos turistas aquí en Puerto Vallarta, y por eso no están muy informados. A ver, Pau, ahorita que estamos aquí en este tema, ¿te sabes los nombres de los Reyes Magos? Eh, sí, pero revueltos. A ver. Así por representación, no. No saben, no los conocen. Y me falta uno, porque mira, es Melchón. Melchor. Melchor. Melchor, Baltasar, y me falta el otro, se me olvidó. No, a mí no me acuerdo el del otro. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, me faltó Gaspar. Lo que no sé, lo que no sé cómo se llama el morenito. Tengo dos de ambos. Como te digo, no me lo sé por orden, así, de que los conozca físicamente. Solamente me suelen los nombres así, al azar. Pues vamos a continuar hacia allá, y ahorita les vamos a enseñar el árbol, se los vamos a enseñar apagado y después iluminado. Claro que sí, Mario. Para que ustedes vean. Están escapando los duendes. Los ayudantes de Santa, Mario. Está chido, eh. Mira, guau. Aquí están los regalotes que dices, Paúl. A tamaño real también. Y ahí enfrente está otro más grande, que parece el refrigerador. El refrigerador. Esperemos y ahorita nos iluminen, o no sé si vaya a estar así oscuro. No sé, Mario, pero tenemos que elevar el dron también para enseñarles de arriba. Oye, ¿a qué se prendido? Ustedes van a ver las tomas ahí de todos modos. Sí, ahorita vamos a ver. Porque ahorita hay mucho dron y podemos chocar con otro dron. Sí, ahorita vamos a ver si lo volamos ya que está encendido. Ajá, exacto. Porque ahorita está todo apagado. Como pueden ver, ya está ahí el árbol, mira. Fíjate, el año pasado, dijeras, estaba un poco más chico, pero porque estaba encima de una tarima. Ahorita está completo hasta abajo. Vamos a ver cuántos minutitos tardan para que prendan el árbol. Pues según la hora, ya casi se acerca, Mario. Pero acuérdate que siempre tardan. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va el árbol. Cuenta el aplauso, que se escuche. Ahí está el árbol navideño. Nos tocó el momento exacto. Un poquito ahí no alcanzábamos. Oh, retención. Lo que representa, Mario, pues el año nuevo y la Navidad. Guau, mira. Como pudieron ver, hubo juegos pirotécnicos. Ah, exacto. Muchos juegos pirotécnicos. Siempre por lo regular, cada vez que prenden un árbol navideño, siempre avientan juegos pirotécnicos. No sé por qué. Es como que es tradición, Mario, de toda Latinoamérica. O sea, es la tradición de sentir los cohetes. Porque fíjate que en Estados Unidos, yo no he visto que cuando prenden el árbol navideño, prendan cohetes, sino que avientan, no más chispa, chispa. O la otra es que alinean. O luces. Pues obviamente que les vamos a dejar unas tomas aéreas, ¿verdad? Para que venden el arbolito. Vamos. ¡Vámonos! 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 Como puedes ver, Paul, ya aprendieron todo lo que es los opolados. Está chido el los opolados. Allá está el nacimiento. Ahorita se los voy a enseñar ya iluminada. Una toma, sí, exacto. Estaba mirando que por aquel lado está Santa Claus también. Ahorita te los vamos a enseñar. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus el regalo? El día de hoy, pues ya lo dije en el video de cuando pusimos nosotros el arbolito de Navidad, Mario. Así que vayan a verlo. Que lo vayan a ver y ahí van a saber qué. ¡Vámonos! Paul, tienes que adivinar en qué regalo estoy, ¿eh? ¡Ay, sí! Pues si solamente hay tres... ¡Ay, qué escondido! Si así lo vi, ¿creen que se va a esconder muy bien? ¡Ahí está! ¡Ay, güey! No me vi cuando te viste. No me vi cuando te crece, ¿eh? No, casi no me vi, ¿eh? Casi no se vio el cuerpezote de Mario ahí. Parecía duende, pero casi no. Casi no se vio. Ahí no importa, ¿no? Pero no pasa nada donde ya. Mira, Paul, aquí está Santa. No mete el treneo. No, Mario, lo voy a quebrar. Pero hay que dejarlo a los niños porque yo la verdad no creo que me aguante. Ya soy más grande que Santa. A ver, ¿te sabes los nombres de los renos o no? Nah, manches. Lo único que me sé del nombre es de Rodolfo. ¿Por qué? Por la canción. Era Rodolfo el reno. ¿Por qué? Que tenía la nariz. ¿Cómo? Roja. ¿Cómo? Como la... La manzana. Aquí hay una falla. Sí, ya. Yo la descubrí, Mario, la neta. Como que a estos renos les falta el espíritu navideño. ¿Qué es, Mario? Nomás a uno. Bueno, sí, es cierto. A Rodolfo. No tienen la nariz. No tienen la nariz. No tienen roja. Son renos normales, los esclavizaron. De la pelea le hayan puesto a uno una naricita roja. Exacto. Mira, no tienen... Así que hayan comprado de las que venden de payaso, Mario. Yo voy a venir, le voy a pegar una ahí. Sí, es delicioso. Vamos a pegar para que se arrodue con el reno. Ahora sí, Mario. Vamos a ver qué se siente. Ser Santa Claus por un día. Sentarse en el trono de Santa Claus. Aquí en el árbol. Ah, pero muéstrales la vista, Mario. No seas gacho. No me quieren ver nomás a mí, pero... ¿Qué, cómo? Está cómodo, güey. Está bien cómodo este sillón. Santa Claus, quiero un carro para Navidad. ¿Crees que me lo merezco? No, te portas muy mal. Ocupas un carbón tú. Ah, qué gacho eres. ¿Qué se sintió o qué sentiste por dentro? La neta, bien cómodo, descansé. ¿Sentiste al Santa Claus por dentro o no? Sentí el cargo que tiene Santa Claus de que debe darle regalos a todos los niños buenos. A los malos, también, porque siempre va a sus casas y les deja un trocito de carbón. Un arbolito muy bonito, la verdad, sí. Ah, exacto. Fue chido, me agradó mucho. Nomás que creo que el año pasado me agradó más, para que vayan a ver el anterior video. Sí, la verdad, sí, a mí también me agradó más. Pero está bonito. Está bonito. Pero el pasado me gustó porque ya de cuenta que prendía conforme la música. Y este no, este nomás está fijo. Esperemos que les haya gustado el video. Hue algo desde lo que vivimos aquí en Puerto Vallarta para que ustedes también conozcan un poquito de lo que vivimos aquí. Esperemos que les haya gustado este video y dejen su like, por favor. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que va a aparecer aquí. También, Mario, vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok. En TikTok estaremos subiendo varias cosas para que vayan a seguirnos a TikTok e Instagram. Exacto. Y pues, Paul, hit me fast. Hasta el siguiente video. Y comparte, Mario. Comparte el video.